Importante campaña de donación de sangre por la Cruz Roja Ecuatoriana Núcleo Guaquillas. Dialogamos con el doctor Vicente Carrillo, quien dio a conocer que la misma inició desde las 8 de la mañana estará hasta las 17 horas 5 de la tarde. Espera la respuesta ciudadana para fortalecer el depósito de sangre. Manifiesta que no debe haber temor. ¿Cuál es el beneficio del donante? La misma se realiza a nivel nacional y el objetivo es salvar vidas, ya que existe pocas pintas de sangre en el banco ubicado en la calle Esmeraldas. El beneficio del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Guaquillas. Y en dos meses habrá una nueva campaña. Esperamos una buena respuesta de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de Guaquillas que se acerquen a esta mañana a la gran campaña de donación voluntaria de sangre. Estamos aquí en los bajos del Sindicato de Choferes. El propósito es fortalecer los depósitos de sangre, que tengan unidades de sangre. Como bien dice los compañeros que están periponeando, la sangre se repone o se recupera en base a la donación. No se fabrica parte de la sangre. Entonces en ese aspecto queremos que la ciudadanía participe. En esta mañana vamos a estar hasta las tardes para fortalecer el depósito de ser. Miren, ustedes saben que en Guaquillas hay muchos accidentes. Hay enfermedades crónicas graves y se necesita despinta de sangre, unidad de sangre. Por eso hacemos el llamado fraterno a la comunidad guaquillense, mujeres, mayores de 18 años, 25 años. Donar sangre no afecta la salud. No afecta la salud al suyo, entendemos. Antes beneficia la salud. Y la persona que dona sangre ayuda a salvar una vida. Y donar sangre significa que beneficiarse cuando necesite por su familia y poder recuperar hasta los seis meses de esta unidad de sangre. Nosotros sabemos que esa campaña es a nivel nacional. Sí, una campaña a nivel nacional de la Cruz Roja Ecuatoriana. Aquí estamos con el voluntariado, con hombres y mujeres presentes en los programas de la Cruz Roja de Guaquillas colaborando con entusiasmo en esta mañana. Esperamos que tengamos éxito, todo en beneficio del depósito de sangre y de la comunidad de Guaquillas cuando necesita su pinta de sangre. Actualmente el Banco de Sangre no cuenta con pinta de sangre, o sí existen pocas pintas de sangre. Sí existen pocas, sí existen en la ponte. De esto contamos con la presencia de la doctora Maydalena Ponte, que es la laboratorista. Contamos con la presencia de todas las compañeras voluntarias de Cruz Roja que están esta mañana. Y compañeros, de esta manera, algunas personas que tú conoces, Alicia Puertas, Samuel Vera, señora Gala, los compañeros del programa de salud comunitaria y todos los programas que manejamos aquí en Guaquillas. Doctor, sabemos que este es un proceso de crear una cultura de donación de sangre. No sabemos cuándo podemos necesitar de esta ayuda. Sí, verdad. Esto es un problema a veces muy agudo y grave porque no hay la cultura de donar sangre. Todos tenemos temor. Nos han inducido como cuestión temorosa que donar sangre es peligroso para la vida. No, no es así. Antes salvamos una vida y nos beneficiamos cuando necesitamos sangre para nuestra familia. Porque es como quien deposita en un banco y quiere recuperar después esa situación económica. Así mismo el depósito de sangre que beneficia a la persona que dona para su familiar en caso que lo requiera. Es el llamado cordial a que participemos esta mañana, entusiasmo, comuniquemos hasta la tarde a la familia, a los vecinos que estamos aquí presentes en los bajos del sindicato de choferes para que la gente done sangre y fortalecernos nuestro depósito de sangre. ¿De aquí cuándo viene la próxima campaña? Será después de dos meses aproximadamente y estaremos en otro sector también haciendo esta difusión de esta campaña aquí en Cantón Guarquídez. De la calle Emeraldas, Mauro López, TV Oro.